¿Cuál es la cultura de la salud? Mira, la cultura, al igual que la salud, es parte de la educación. Yo creo que debe priorizarse, de acuerdo a mi visión ahorita, es el número uno. ¿Cuál es la cultura de la salud? Mira, tienes que generar primero como prioridad en la cultura, que es parte de la educación. Tienes que fomentar mucho el apoyo, desde luego no se logran las cosas sin el apoyo económico. Tenemos que hacer una revisión de cuánto es el presupuesto para el Instituto de la Cultura, cómo viene operando, qué viene haciendo, qué ha hecho en este proyecto importante con los recursos que se le otorga. Primero será impulsar y hacer crecer el presupuesto para el Instituto de la Cultura, pero bien organizado. Tendremos que hacer talleres en las escuelas, en los niños, que los niños desde chiquitos empiecen a participar en la cultura, realmente se les inculque en la primaria, en la secundaria, a través del arte, a través de la cultura, de la pintura, para que realmente les interese, porque tenemos talentos importantísimos en los niños, que no hay que desaprovechar en la música. Tenemos un ejemplo muy claro, en Celaya está el Conservatorio de Música, al que yo tuve oportunidad de apoyar, bajando recursos de la Federación, para impulsar con becas, crecimiento y desarrollo a la música, a la cultura. Entonces es un gran compromiso, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, pero impulsándolo no solamente en un municipio, tratarlo de llevar a todos nuestros municipios, llevar por ejemplo, mi interés es llevar esa orquesta a que los niños realmente se metan, que vayan conociendo nuestros municipios, y que allí la llevemos, y entonces empezamos a través de conciertos, empezar a interesar a los niños. Pero los talleres en las escuelas, tendrá que tomar decisiones de reformar algo, para que sea también una obligación igual que el deporte, para que los niños realmente se metan en ello. Es importantísimo la cultura, es el desarrollo y la educación, la que nos va a ayudar a superar las causas, que están originando mucho de la delincuencia y del problema que tenemos para capturar a todos los niños en eso. Tenemos también varios museos, hay que seguirlos impulsando. En Celaya, después de muchos años, de muchas promesas a un gran pintor celayense, que es Octavio Campo, se pudo terminar aquella gran promesa. ¿Por qué no impulsar también la pintura en Guanajuato? Y trataremos que en la capital del estado, buscar para que también llevemos la obra de Octavio Campo en forma permanente, porque Guanajuato, aparte de ser histórico, es el municipio que más cultura debe darle a los guanajuatenses. Ahí fueron creados, tú recordarás los entremeses Cervantinos, que dio origen al Festival Cervantino, y hay que retomar eso para llevarlo a todos. Cuando tengamos el Festival Internacional Cervantino, ya se hizo antes, que se vaya llevando a varios de los municipios del estado, para que quienes vienen a traernos cultura y educación en ello, lo podamos seguir impulsando, y lo podamos llevar a todos los municipios. Vamos a buscar a los mejores, no improvisar, no es a través de la improvisación, y menos del compromiso con ciudadanos, para decirle, vente, aunque no sabes nada de cultura, te llevo a cultura, no sabes nada del deporte, te llevo al deporte. Ese es el problema que tenemos, de estar improvisando, o de compromisos, o amiguismos, o compadrasgos, que haya con titulares, y eso es lo que no ha dejado avanzar el crecimiento, y el desarrollo de las dependencias. Eso lo echaremos abajo, buscaremos también a través de una terna, que nos propongan, para nombrar al director del Instituto de la Cultura, pero también que nos haga ese proyecto importante, cómo vamos a fortalecer la cultura en el estado de Guanajuato. Bueno, primero, pues hay que ver cómo están operando, qué necesitan, tenemos que acercarnos muy de fondo con ellos, y ver cuáles son las necesidades, no solamente económicas, porque sabemos que todo se hace, pero hay que darles becas a los niños, llevarlos, interesarlos, que sepan realmente, que la cultura los va a llevar a tener una vida más sana, como lo es el mismo deporte, a que realmente sepan que vamos a tener, y nos vamos a estar formando para la vida, de manera diferente, donde busquemos esos espacios, hay que llevar espacios importantes de cultura. Mira, yo, tu casa está en Celaya, y ahí cerquita pues tenemos al gobierno de Querétaro, a la entidad del estado de Querétaro, y qué hacen, semanalmente tienen al aire libre, muchos eventos de cultura, por qué no retomar nosotros esa cultura, y llevarlos para involucrar, pero algo bien importante, en el Festival Internacional Cervantino, mucha gente quiere acudir, al fin, y luego no hay boletos, ya se acabaron, pero es que la mayoría se detienen, se guardan por el gobierno del estado, y se lo dan a los amigos, que luego ni siquiera van y participan en ello. Entonces premiaremos a los mejores estudiantes, jóvenes desde primaria, secundaria, preparatoria y profesional, para que ellos vayan y ocupen, y realmente se interesen por esa cultura, es hacer eso, para motivar realmente el crecimiento. Los boletos del FIC no van a ser para los amigos, sino realmente para involucrar a la sociedad, en la cultura en Guanajuato, y sería fabuloso creerlo. Guanajuato era el centro de la cultura internacional, cuando se creó el Festival Cervantino, hace ya muchísimos años, pero se fue desvirtuando, por lo mismo, porque empezó más gente a acudir, entonces se enfocaron más al sector turismo, no puedes separarlo, porque de eso vive Guanajuato también, entonces hay que apoyarlo, pero también como yo les decía, no es crear un problema social que se tiene, que es el crecimiento y el desarrollo, de la bebida alcohólica dentro del Festival Cervantino. Hay que evitar que en las casas, se prolifere la venta de alcohol, que haya una prohibición, y que no se esté dando uso ni permisos, por parte de la autoridad municipal, y buscaremos esa solución, con el gobierno, no autorizaremos nosotros, ningún tipo como gobierno del estado, para venta de bebidas alcohólicas, para el Festival Cervantino. Desde luego te digo, por eso te ponía el ejemplo, de la orquesta sinfónica, que tenemos en Celaya, y si hay en otros lados, lo impulsaremos, para que todo eso, vaya a todo el estado de Guanajuato, podamos involucrar, abramos realmente ese espacio, para los hombres, hay muchos jóvenes que te digo, que tienen talento, y que no tienen oportunidad, porque les encanta la música, pero no tienen ese espacio, entonces por eso crearemos becas, para apoyarlos a ellos, tenemos que incrementar, el presupuesto desde luego, pero cómo lo vamos a incrementar, y con qué, pues no lo más es prometer, simple y sencillamente, tendremos que ser, muy, muy cuidadosos, en el manejo de los recursos, ahorrar, no crear burocracia sin ahorrar, para que realmente podamos, darle prioridad, a proyectos importantes, como es la cultura en Guanajuato. .